¡Oh! ¿Venis comisario? ¿Si? Me miro a lo mismo Pues venis que tiene aca, venis que tiene aca Y alguno tiene que estar mas allá Pa que, pa que, eh, esta clarito Una silla para sentarme Como lo voy a amar Los papis voy a poner Te voy a poner de fin y de mes Ok Entramos que a una penale, ¿verdad? ¿Nos quedamos? ¿Nos quedamos? ¿Nos quedamos? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¡Chuchú, qué chumorra! Un penal, señores Gol 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 El cátivo Así es de mi mamá piel Miren, ustedes pueden poner un poquito más para acá. Ahí está Dennis y Jeffrey. Seguimos con el juego todavía. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a cambiar de equipo, señores. Vamos a cambiar de equipo. 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 Vamos a cambiar de equipo.